Yo soy Jesús, ya me conoces muy bien, no te vayas, dame un momento, quiero decirte algo importante, ya verás que te sentirás mejor después de escucharme, me gusta que sientas la confianza de venir a confiarme esos problemas que te dejan agotado, tienes tan buen corazón y ayudas tanto a la gente, eres igualito a mí y a ti también te duele ver sufrir a los que amas y siempre les das la mano, sin importarte el trabajo y el dolor que a ti puede costarte, esa es una de las razones por las que cuentas con mi apoyo, en todo lo que hagas, a donde quiera que vayas, mi fidelidad y mi amor por ti va más allá de cualquier error que puedas cometer, quiero que tu corazón se llene de seguridad, que no te levantes por la mañana, lleno de ansiedad, estoy junto a ti y eso debe de darte un ánimo muy grande, sigue como vas hasta ahora, tienes mi aprobación, toma esas decisiones que tienes que tomar y sigue haciendo lo que puedas para seguir por este camino, yo te puse aquí y te he acompañado pero aún en esos días nublados, cuando llorabas, diciendo que no tenías fuerzas, te acuerdas, parece que fue allá, pero estás aquí ahora, porque te cargué en mis brazos, te quedaste dormido y soñaste tantas cosas bellas, despertaste transformado, te levantaste y seguiste caminando, te mereces la corona de un campeón, has pasado por muchas cosas, otros ya se hubieran dado por vencidos, pero tú has permanecido, créeme cuando te digo que me siento muy feliz contigo, no escondas tu rostro de mí ahora, déjame verte, hijita, hijito, permíteme abrazarte, eres tan valioso para mí, eso te da un lugar especial, aquí en mi corazón, sigue adelante, no temas a nada, tú ya no le tienes miedo a las amenazas de los enemigos, y sabes que vas a triunfar, en todo lo que hagas, no vas a olvidar este día, escríbelo en un papel, la fecha y la hora, en que escuchaste estas palabras, un día volverás a recordarlas y sentirás en tu alma una felicidad tan inmensa de haber tomado la decisión correcta, decidiste seguirme, me entregaste tu corazón, escuchaste con atención en mi voz, y me dejaste guiarte, en ese día, te verás a ti y a tu familia, rodeados de bendiciones, y verás que tan lejos llegaste, ven aquí a mis brazos, no te preocupes tanto, por cómo te sientes, o por las cosas que a tu alrededor, están pasando, deja esos pensamientos de temor afuera, y después que pases un tiempo conmigo, te darás cuenta, de que esas emociones, allá, se tienen que quedar, en tu corazón, no hay lugar para pensamientos, que solo te causen ansiedad, mi presencia, ha llegado a tu alma, y con mi paz, te va a acalmar, yo tengo aquí el primer lugar, mi santo espíritu, llegará a todos los rincones de tu mente, llenará cada habitación, y cada persona que quiera buscarme, en tu hogar, ponte cómodo, quiero que te sientas bien, aquí conmigo, ten confianza, siéntete tranquilo, yo no me fijo, como andas arreglado, o como estés vestido, lo único que veo, es tu bello corazón, que me has traído, veo una luz brillante, saliendo de tu alma, que alumbra todo a tu alrededor, siento ese calor, que viene de la llama, que crece y crece, en tu interior, veo tu fe, recibo tu amor, valoro tu confianza, me agrada tu adoración, hoy o mañana, al seguir en tu jornada, recuerda bien mis palabras, es verdad que a veces enfrentas, cosas difíciles, e inesperadas, pero cuando esas preocupaciones, toquen las puertas, de tu alma, de una manera tan fuerte, tratando de derribarlas, siéntete tranquilo, y recuerda, esta confianza que te estoy dando, yo vivo, en tu corazón, nadie forzará a su entrada, no hay manera de que esas malas emociones, lleguen hasta ti, aunque traten de entrar, por las ventanas, mucha gente, en tu entorno, insiste en vivir, en la tierra, de la preocupación, me he acercado tantas veces, y les he hablado, de tantas maneras, a su corazón, pero me rechazan, prefieren seguir, en el camino equivocado, y vivir su vida al revés, no les importa el dolor, por el que pasan, ni les dan valor, a sus familias, persisten en perseguir sueños, que se han convertido, en fantasías, se les olvidó, lo más importante, darme el primer lugar, en sus vidas, si te los encuentras, en el camino, trátalos, trátalos con amor, pero no les des, autoridad, sobre tu corazón, no dejes que vengan, a meterte ideas falsas, en tu mente, recuerda que tú me perteneces, y estás mejor aquí, a mi lado, ahora ya sabes, cómo se siente, tener, un padre celestial, que te ama tanto, y sé bien que, de aquí, nunca te vas a ir, en nadie más encontrarás, este cariño, tan santo, y bello, que siento por ti, amén. Amén.